Y ahora aquí en su oído, así empieza a verlo Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dice que son los ríos que te ha faltado Dígles que tengo en tu lugar, dígles Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dice que son los ríos que te ha faltado Siempre en tu lugar tú me lees Mucha espina, poca rosa y poca cosa Dice que son los ríos que te ha faltado Dice que son los ríos que te ha faltado Dice que son los ríos que te ha faltado Y ahora aquí en su oído, así empieza a verlo Danza, 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 danza Claro que sí, poca rosa Poca rosa, poca rosa, poca rosa Poca rosa, poca rosa, poca rosa YoTIONA, poca rosa, ni poca rosa Dice que son los ríos que te ha faltado de mi, por si tu quieres saberlo, yo soy la poca rosa, mi poca rosa, mi poca rosa, y sé que soy, que soy dominante, que soy arrogante, que soy dominante, 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 Porque tú me haces feliz